pasó por rosario presentó el libro no nos creyeron estoy hablando del mayor retirado del ejército argentino si hubo reinaldo abete si nos trasladamos hace 25 años hubo un levantamiento si de los carapintadas llegó que marcaron un antes y un después en la vida de los argentinos bueno pero él te cuenta por qué este libro no nos creyeron y qué pasa hoy con la sociedad argentina el mayor abete no nos creyeron tiene tiene un poco de historia ese título que lo voy a decir ahora en la en la presentación como estábamos presos allá en el penal de magdalena yo era el jefe del equipo militar que conformábamos el mayor romero mundani mercado y yo y nos dedicamos a todo lo que eran trabajos que tenían que ver con la defensa nacional escribíamos artículos hacíamos análisis escribíamos cartas de lectores y demás y y en ese momento fijamos una una estrategia que en términos muy caseros significaba no evitar el yo te lo dije evitar el yo te lo dije como las cosas nosotros estábamos en la cárcel e iban sucediendo lo que nosotros habíamos adelantado este queríamos evitar el yo te lo dije cuando hiciéramos referencia a esas cosas porque no hay nada peor que este decirle a alguien este que uno le adelantó una cosa y luego se equivocó y después volver a decirle yo te lo dije no no nos creyeron también define un poco define un poco eso no como es casi como un yo te lo dije pero han pasado 24 años ya y es tiempo como para poder decirlo sin sin inconvenientes no porque ya hay una toma de conciencia distinta a lo que era el contexto de aquella época podemos decir que lo que nosotros decíamos en aquel entonces es todo lo que está sucediendo exactamente ahora en la realidad es decir se suceden bueno había dos palabras que lo definían en aquel en aquel momento porque todo empezó todo empezó con este gobierno democrático de alfonsín y su campaña de de ataque sistemático hacia las fuerzas armadas que era una una forma de venganza de lo ocurrido en la década del 70 con la guerra contra la subversión yo lo digo en el en el libro alfonsín este representaba eso él representaba él representaba la subversión cuando estaba en el poder entonces buscó por todos los medios vengarse de los militares y este lanzó una campaña de acción psicológica y de ataque en todo sentido no desde el punto de vista de los medios de comunicación social a reducir el presupuesto de las fuerzas armadas este acero como para que no tuvieran este digamos para que se desnaturalizará el trabajo la misión que tienen las las fuerzas armadas tradicionales no sin presupuesto no había forma de trabajar uno ponía la mejor voluntad además pero no tenía medios no tenía nada eso comenzó con alfonsín que después sistemáticamente continuaron el resto de los gobiernos democráticos aunque tuviesen aparentemente un signo ideológico este opuesto como era el de menem por ejemplo pero más que nada lo que nosotros advertimos en aquel momento era más que el desarme físico de lo que es quitarle al ejército las armas el equipamiento y todas esas cuestiones el desarme moral que existía en los cuadros porque una campaña de acción psicológica muy pero muy muy grande metiéndole en la cabeza a los oficiales jóvenes el complejo del golpe de estado por este pero digamos el complejo del golpe estado que venía históricamente de los antiguos golpes más todo lo indigaron ahí todo entonces este sobre todo eso nosotros digamos nos sospusimos fuimos una resistencia fuimos una resistencia fuimos una resistencia este y eso fue el nacimiento de los cara pintada el valor de vivir